Ivanka Trump testificará ante el panel de la Cámara que investiga en el ataque del 6 de enero. La hija y asesora del expresidente Donald Trump estaba en el ala oeste con él cuando una turba pro-Trump irrumpió en el Capitolio. Se dicen que trató de persuadirlo para que suspendiera a los alborotadores. La señora Trump fue una de varios asistentes que intentaron persuadir al presidente para que suspendiera la violencia que finalmente hirió a más de 150 policías y envió a los legisladores y al vicepresidente Mike Pence a huir en busca de seguridad, según la evidencia reunida por el comité. El cronograma para su testimonio, que fue informado anteriormente por el NCB, llega días después de que su esposo, Jared Kusher, quien también fue un importante asesor de Trump, se presentó para una entrevista y brindó lo que un miembro del panel describió como valioso e información bastante útil. Los abogados de la señora Trump han estado en conversaciones con el comité desde enero, cuando le enviaron una carta solicitando un testimonio voluntario. En la carta, fechada el 20 de enero, el comité dijo que había escuchado a Kane Kellogg, un teniente general retirado que fue asesor de seguridad nacional de Pence. Kellogg había descrito la negativa de Trump al ordenar la violencia cuando la mafia invadió el Capitolio, a pesar de que los funcionarios de la Casa Blanca, incluida Trump, al menos dos veces lo instaron a hacerlo, decía la carta. El señor Kellogg también testificó que él y la señora Trump habían sido testigos de una llamada telefónica en la oficina Oval, en la mañana del 6 de enero, en la que el señor Trump presionó al señor Pence para que aceptara un plan para descartar los votos electorales de Joseph Biden. Cuando el Congreso se reunió para certificar los resultados del colegio electoral, la llamada a Pence fue parte de un esfuerzo por invalidar las elecciones del 2020 y darle a Trump la oportunidad de permanecer en el cargo. Kellogg también dijo al comité que el presidente había acusado a Pence de no ser lo suficientemente duro para anular la elección. Luego, la señora Trump dijo al señor Kellogg, Mike Pence es un buen hombre, testificó el señor Kellogg. El comité ha entrevistado a más de 800 testigos y planea entrevistar a docenas más. El señor Thompson dijo a los periodistas el lunes que había autorizado cinco citaciones adicionales ese día.